Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío, oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz renace en mi alma, vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti porque te quiero, quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad mi ser te llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi ser. ¿Por qué? Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Y al escuchar tu dulce voz renace en mi ser, vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti porque te quiero, quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad mi ser te llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero, quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda al escuchar en mi soledad tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz.